¿Están disfrutando este concurso? Sí, claro que sí. ¿Sí? Ya se me acabó la memoria de la cámara. Se me acabó, se agotó. ¿Qué se siente ser jueces y participes de este concurso? Mucho nervio, creo que tenemos una responsabilidad importante para con el público, con las chicas. Pero te vemos aquí muy tenso. Mi querido amigo de Diego y a Mauri, hoy vamos a hacer la tercera pasarela. Quiero que nos acompañen. Porque despuesito de eso, van ustedes a deliberar quién va a ganar. Nosotros. ¿Están listos con las chicas, señores? ¿Están listas Nancy nuevamente con un precioso, precioso bikini azul? Permíteme, Chaggy. Ahora sí. ¡Ay, sí! ¡Ahora sí, Nancy! Cuando quieras. ¡Un aplauso! ¡Ahora sí, Nancy! ¿Te gusta Bengala? Por favor, adelante ¿Te gustó el grupo? Muchísimo, muchas gracias ¿Qué vas a hacer el viernes? Nada, nada Chaggy Me sobra un boleto para el Lunario, no sé Sigamos, sigamos con el concurso Nancy Tercera y última pregunta para ti Nos van a ayudar los integrantes de Bengala A Mauri tiene la pregunta para ti Nancy, si fueras candidata a la presidencia, ¿cuál sería tu lema presidencial? El lema presidencial Algo así como con Nancy y las cosas duras o... No sé, las cosas directas, ¿qué dirías? ¿Cómo venderías tu frase? Te voy a acercar un poco el micrófono Pues Nancy y las cosas ricas ¡Aplauso! Un aplauso, gracias Nancy No quédate con nosotros Nada más falta el último bikini Pásale por acá, pásale por acá ¿Están listas por allá, Pati? No, Nancy, por favor Adelante con el último bikini de Pati ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Tech House, Circuit, Tech House, todo eso. Tenemos la última pregunta. A ver, permíteme, Chaggy, creo que cuestiones técnicas, perdóname, perdóname. Muchas gracias. La tercera pregunta y última para ti, adelante, Mau. Bueno, Pati, si fueras presidente, ¿cómo comas vías en narcotráfico? Bueno, pues creo que es un ejemplo del actual presidente, como lo está haciendo, ¿no? Con mano firme. ¿Bush? Alcaldero. Alcaldero. Oye, cuando dices firmeza y viene de ti, se me ocurren varias cosas. Eso sí. Muy bien, Pati, entonces, con mano firme, con batidas en narcotráfico, un aplauso, señores, un aplauso. Estos fueron los tres cambios, los tres bikinis, gracias, señoritas. ¿Qué te parece, Chaggy? El concurso este arranca la próxima semana, es online. Vamos a ver algunos videos que nos mandaron de compañeras suyas y, bueno, agradecerles, ¿no? Mientras los jueces están deliberando quién va a ganar de las dos, vamos a ver estos videos y ustedes nos explican, ¿no? De qué se trata. Adelante. Hola, soy Desi Pérez, de Valencia, Venezuela. Soy concursante de Chica Miss Vigili, 2012. Ahí estamos viendo los videos. ¿De qué se tratan estos videos, mi querida Pati? Bueno, están entrenando, entonces, es prácticamente el entrenamiento de esta chica, ¿no? ¿Ustedes dos son parte del mismo equipo o van a competir cada quien por su lado en este concurso online? Bueno, es la misma competencia, pero vamos a competir entre nosotras. ¿Y cómo, y, 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 o sea, es un concurso como el que hicimos ahorita y bien organizado como este o cómo este concurso? Bien organizado. ¿Cómo la gente, cómo, cómo la gente, muchachas, pueden ver y disfrutar, pues, de este concurso? ¿Por medio de qué? ¿Por medio, tienen página? ¿Cómo es el asunto? Hay una, hay una página a la cual, eh, se pueden meter más, eh, Facebook. En el Facebook, en la página de Facebook ustedes pueden encontrar toda, toda la información. El Facebook es, eh, diagonal Cuaima Team, así como lo está viendo usted en su pantalla, muchacho calenturiento. Si usted quiere meterse, investigar y votar en línea, lo puede hacer. Recuerde comprar una caja de Kleenex porque la gripa se está poniendo dura en estos días, ¿no? Así es, y Chaggy, tenemos ahí un video porque una de ellas es DJ, ¿verdad? Por ahí me platicaban. Sí, mi compañero. Ah, tú, bueno, es una, es un estuchito de monería, sí, claro. ¿Ah, te podemos escuchar? Por supuesto. Adelante, adelante. Patsy, toca así. Online. Pase. errores. Unescitado. Increasek pace, level. Pase. Unlock. Full system scan completed. Me dices, Paco, que esto es una presentación privada, ¿no? Sí. ¿Y te gusta esto de pinchar ahí? Me encanta mezclar, me encanta mezclar. Claro, me encanta, me fascina. ¿Te ves ahí después de que terminen los concursos, en las tarinas, haciendo bailar a la gente? Por supuesto, los voy a divertir, ese es mi compromiso, siempre se los he dicho. Es algo que ya dentro de mí viene, entonces... ¿Por dónde viene? Por aquí, por aquí, por aquí. Oye, pero esa de que está ahí es china. Es ella, es ella misma. Es el cabello chino. Felicidades, Pati. ¿Tú, Nancy, alguna otra cosa que hagas, aparte de estupir este hermoso cuerpo? ¿Tienes algún fobie? Sí, soy preparadora física, también preparo, doy asesorías nutricionales. Tengo un gimnasio. ¿En dónde tienes el gimnasio? Está en Avenida Armada de México, número 1385, en la Colonia Cafetales. En Cafetales. Ahí. Si usted va ahí al gimnasio de Nancy y dice que viene de Villamelones, ¿qué descuento? Le van a cobrar doble. ¿Qué descuento? Le van a cobrar doble. Nancy, ¿qué descuento? Venga. ¿Nada? ¿Qué descuento? Bueno, si les daría un mes gratis. ¡Ay, ya mírame! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué te dicen? ¡Bien! ¿Está bien? Bueno, ¿qué tal? Un mes gratis, señores. Por favor, aplausos a las dos concursantes. ¿Qué pasa, regala? Invitamos a los jueces para que nos digan la bendición. Necesitamos que entre su deliberación, por favor, Diego. ¿Quién ganó este miniconcurso aquí en Villamelones? ¿Ya lo decidieron por allá? Sí, bueno. Nos costó mucho trabajo. Nos decidió, exacto. No hubo unanimidad. Creemos que las dos lo hicieron espectacularmente bien. Y les queremos dar el primer premio de las dos. ¡Ah! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso, preciosuras! Gracias, grupo Bengala. Viernes 3 de febrero en el Lunario. Señores, no se lo pierdan. Rock mexicano de gran calidad. Gracias por venir. Gracias por ayudarnos con esto. Sí, muchísimas gracias. Gracias, gracias, chicas. Por último, decirles, somos 15 competidoras las que vamos a competir de varios países. Perfecto. Esto es Facebook, Quayma Team. Ahí estamos viendo algunas de las que van a participar. Esto a partir de la próxima semana. Y online, señores, no tienen que moverse ustedes de su casa. Mira nada más. Y en esta página ustedes pueden ver todo, absolutamente todo, cualquier duda que tengan. Y podrán disfrutar de estas 15, de verdad, hermosuras. Ya tuvimos dos aquí. El Chag y yo, la próxima semana también vamos a andar en bikini a ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Gracias, gracias. Nos despedimos. Gracias, Diego, a Mauri. Gracias, al resto de Bengala. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. ¡Hasta luego mañana!